Si tienes frente a ti una noticia, te puedes convertir en nuestro corresponsal vecinal. Envíanos fotografías o video aficionado de algún hecho que reúna las características de las noticias. Y las verás en nuestro noticiero o a nivel nacional a través del SIN, Servicio Integral de Noticias. Así podrás formar parte de la red vecinal de periodistas que cubren nuestras informaciones locales. Comunícame a través del correo electrónico noticiastvc.tvlacosta.com O envíanos mensajes de texto desde tu celular notificándonos de algún hecho periodístico. Noticias Tvc, donde está la información.